Nació Daniel Alejandro Daniel Sarkos junto a la futura mamá, Alessandra Villegas. Foto, Gustavo Caballero, Getty y Machis. Felicidades. Daniel Sarkos y Alessandra Villegas ya son papás, en la tarde del 5 de febrero, en la ciudad de Miami donde residen, nació Daniel Alejandro, el bebé que de cariño ya los papás le pusieron de apodo, Churris. Así lo hizo saber el propio Sarkos, en su cuenta de Instagram, en donde comparto la primera foto junto a su bebé con el siguiente mensaje, no puedo estar más feliz, llegó el. Él y su mamá, están, en perfecto estado de salud, gracias por sus oraciones. Daniel Sarkos agradece las oraciones porque eso, fue lo que ambos le pidieron a sus seguidores al llegar al hospital, donde Alessandra tenía una cesárea programada. Este es el sexto hijo de Daniel Sarkos y el primero de Alessandra Villegas. Los presentadores compartieron todo el embarazo en las redes sociales con vídeos divertidos al mejor estilo del Shotsman venezolano.